Dos palabras Dos palabras Cultura Unidad Mucha alegría Pasión y cultura Puro Soche Gracias Pasión y vida Potencia, encuentro Poder, energía Mejor tostado Mejor del Carmen Vida Expresión y amor Descobre 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 Vamos a ver Si Más Descobre ¿De quiénes son las semillas, criollas y nativas? ¿A quién pertenece la tierra? ¿Quiénes son los que la siembran? ¿De quiénes son las semillas, criollas y nativas? ¿A quién pertenece la tierra? ¿Quiénes son los que la siembran? No projiban las semillas, son el fruto de la tierra y no projiban las semillas, no projiban las semillas y no projiban las semillas, son el fruto de la tierra y no projiban las semillas, no projiban las semillas La guerra, paz y reconciliación, porque si nosotros no lo pensamos pero es de nosotros con lo que va a pasar y con lo que vamos a hacer nunca ahora en nuestros días y nuestros lugares, las relaciones cotidianas, estamos graves. Miles de años cosechando la tradición del cultivo sin leyes que vengan de afuera, sin monopolios ni fronteras Vibra Rock Bandas y Cultura Rock Hoy no la jugamos y no la jugamos con toda apoyando, acompañando y con un proceso de organización que refleje lo que está pasando tanto al interior de una administración municipal como al interior del ente encargado de dinamizar la cultura del municipio Vibra Rock Bandas y Cultura Rock Bandas y Cultura Rock Bando las tres J Bal Jo Gruntura Rock A continuación Activa A continuación A continuación A continuación A continuación Justo D roughly Yo A continuación A continuación